Demostraré cuánto doy, demostraré quién soy Sabrán de qué estoy hecho y que lo que cago en el pecho me trajo a donde estoy ¡LATINO! Y me verán vencer y ser el campeón aquel Que como no ganó su mayor galardón me coronará en el rey ¡EA! ¡LATINO! Patea, 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 patea ¡LATINO! Patea, 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 patea Demostraré cuánto doy, demostraré quién soy Sabrán de qué estoy hecho y que lo que cago en el pecho me trajo a donde estoy ¡LATINO! Y me verán vencer y ser el campeón aquel Que como no ganó su mayor galardón me coronará en el rey ¡EA! ¡LATINO! Patea, 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 patea ¡LATINO! Patea, 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 patea Demostraré cuánto doy, demostraré quién soy Sabrán de qué estoy hecho y que lo que cago en el pecho me trajo a donde estoy ¡LATINO! Y me verán vencer y ser el campeón aquel Que como no ganó su mayor galardón me coronará en el rey ¡LATINO! ¡LATINO! Patea, 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 patea ¡LATINO! Patea, 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 patea Demostraré cuánto doy, demostraré quién soy Sabrán de qué estoy hecho y que lo que cago en el pecho me trajo a donde estoy ¡LATINO! Y me verán vencer y ser el campeón aquel Que como no ganó su mayor galardón me coronará en el rey ¡LATINO! Patea, 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 patea ¡LATINO! Patea, 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 patea ¡LATINO!